Hay que ver, hay que ver la paliza que nos pican todos los años por esta fecha con los anuncios de los perfumes, ¿es o no? De cada 20 anuncios, 23 son de perfumes, que luego vas a comprar un bote de esos y te piden las 3 últimas nóminas y la vida laboral, para poder comprarlo. Pues lo que yo digo, con la paliza que nos pegan y lo que vale, coño esos anuncios, vamos a renovarlo un poquito, vamos a refrescar el anuncio, ¿no? Que es que hay perfumes que llevan 12, 13 y 14 años con el mismo anuncio, es como, mira, como el de la parejita esta que salen al lado del acantilado, allí en la playa, que sale el nota guapetón, guapetón, más definido que el voto de un sindicalista, el nota ahí con su turbo blanco, con más paquete que un reparto de Amazon, y así el nota, ¡bu! Se tira desde el acantilado, sale el tío del agua más peinado que el conde Drácula, y allí la mua esperándolo, las chicas, y, coño, que llevan 12 o 14 años ahí con el mismo anuncio, vamos a sacarlo un año tirándose con un trineo por la nieve, o comiéndose una paella en un chiringuito, pero vamos, que es morta, bueno, y luego el de la charlisteron, la rubia de estas 3, que es muy guapa, ¿cuántos años lleva ese anuncio? Por Dios, en ese cuarto de baño, que eso parece el cuarto de baño de un jeque, todo en oro, esa piscina, esa muchacha y todo el día recorriendo la piscina, que esa piscina tiene ya más metros que el campo de Oliva y Benji, y sale, vamos, tiene que tener papo más arrugado que la Rebeca, un hippie, vamos a cambiar ese anuncio un poquito, vamos a darle otra vuelta, bueno, y el del Lenny Scravy, el anuncio del Lenny Scravy, el rockero, ¿sabes qué os digo? El rockero este que sale con su chalequito casi mulatito, el tío parece, no, guapo, guapo, parece una parmera de chocolate Kinder, tío, va a comérselo, y se tira ahí en el público, pero vamos a ver, si ese hombre el último concierto que dio en España se pagaba en la entrada en peseta, ¿cuántos años lleva ese anuncio? Si dicen que hace poco lo vieron en Benidós con una autocadre de un celso comiéndose una paella, hombre, por favor, esto es más, bueno, y el Johnny D, el del Johnny D, ahí el tío por el desierto con 4 o 5 lobos, ¿cuántos años lleva ese anuncio? Si yo, para mí, que si le hubieran dado un euro por cada vez que han hecho el anuncio, hubiera sacado más dinero ya que con los piratas del Caribe, de verdad, es que esto, vamos, vamos a refrescar un poquito la pantalla, vamos a darnos, vamos a darle otro aire, otro, ya sabéis lo que os digo a mí también, es que yo, a mí me saca del bruma y del balón dandy, y me pierdo. ¡Gracias!